En rueda de prensa, la Secretaría de Cultura, Karen Villeda Álvarez, informó sobre las líneas de acción que realizará en su gestión al Frente de la Dependencia, las cuales se centrarán en fomentar la equidad cultural y garantizar el acceso a las expresiones artísticas para todas y todos los tlaxcaltecas. Todo espacio de nuestra infraestructura se caracteriza por ser abierto y vivo. Lo que queremos es que desde un museo hasta las acciones que llevamos en el Cerezo, por ejemplo, o cuando llevamos el Festival Internacional de los Títeres, o trabajamos con las infancias, sean un reflejo dinámico de nuestra propia cultura. Es decir, tenemos que entender que estos espacios que tenemos, los museos, los centros culturales, nuestros festivales, nuestro teatro chicotenca, son organismos en constante cambio y también son de interacción. Villeda Álvarez destacó que se trabajará en la conservación del patrimonio cultural. El fortalecimiento de las comunidades artísticas y la creación de nuevos espacios culturales inclusivos. Además, se impulsarán programas de capacitación y se fomentará la colaboración interinstitucional. Continuamos impulsando la creación y la investigación con nuestros premios literarios, por ejemplo, o con el coloquio que se llevará a cabo la siguiente semana. Nos interesa sumamente seguir en la protección o, en su caso, reactivación del patrimonio cultural material e inmaterial. En fin, seguimos convocando agentes culturales clave para poder articular todas nuestras acciones. Entre las acciones más relevantes se encuentran la elaboración de la Ley de Derechos Culturales, la creación de circuitos artesanales y artísticos, así como la rehabilitación de las estaciones de ferrocarril como nuevos centros culturales. Para Corazín Noticias, Edith López.